Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les quiero mostrar como hacer estas mini pizzas que quedaron deliciosas son muy fáciles de preparar y bastante económicas, aquí les muestro como lo que vamos a necesitar para la masa será un bowl, un topper, lo que tengan a la mano y alguna palita o cuchara para mezclar y el agua va a ser la necesaria, el agua de preferencia tiene que estar tibia el harina va a ser medio kilo o dependiendo lo que ustedes vayan a preparar, yo preparé medio kilo de harina vamos a necesitar 3 cucharadas de azúcar, un sobrecito de tradipan y bueno para preparar nuestras pizzas vamos a necesitar queso mozzarella, jamón picado, piña en trozos, peperoni y salchicha esto también es opcional, lo pueden hacer como ustedes gusten para la preparación de nuestra masa vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo natural 3 cucharaditas de azúcar y el sobrecito de tradipan vamos a mezclar perfectamente y ya que estén listos nuestros ingredientes que estén juntos vamos a incorporar el agua, esto es importante que lo chequen, el agua necesita estar un poco tibia y van a ir agregando de poco en poco y bueno en mi caso se me pasó un poquito el agua y le voy a estar agregando un poquito más de harina y pues no está así como que complicada la situación aquí si les falta agua pues le agregan y si no pues le agregan un poquito más de harina aquí lo voy a estar mezclando hasta que ya no se pueda con la palita pues con las manos bien limpias vamos a empezar a amasar y para que esto sea un poquito más fácil vamos a agregar un poco de harina en una mesita donde vayan a poder amasar y ahí van a comenzar a moldear su masa para que quede con una consistencia firme que no quede tan dura y pues bueno aquí ya quedó mi masa bien amasada y la voy a regresar al molde y la voy a estar emplayando la vamos a dejar aquí por unos 15 minutos aproximadamente para que esto infle un poco y pues es como que crezca la masa no sé si me entiendan la vamos a dejar aquí unos minutitos y ahorita nos vemos y pues bueno así es como debe de quedar nuestra masa ya está infladita por lo que contiene es aire y la vamos a voltear hacia donde está nuestra mesita de trabajo con un poco de harina y vamos a amasar nuevamente vamos a amasar por unos minutos y después vamos a empezar a dividir en pequeñas bolitas y vamos a empezar a dividir en pequeñas bolitas vamos a comenzar a extender un poquito la masa con un rodillo y ya que ya la tengamos lista la vamos a poner sobre un sartén por aproximadamente medio minuto y la volteamos y sobre de este otro lado es donde la vamos a preparar a mí se me olvidó comentarles que también se le pone salsa de tomate yo compré de la marca Prego y pues la verdad discúlpenme se me olvidó mostrárselas pero pues si se le pone la salsa después el queso y pues ya los ingredientes que ustedes gusten y pues bueno ya que le agregamos todos los ingredientes vamos a taparla y la vamos a dejar a fuego lento el mínimo que tenga su estufa con ese está perfecto porque entre menos fuerte esté el fuego pues más bonita va a cocinarse nuestra pizza porque va a quedar suavecita y no se nos va a quemar mientras esta pizza sale vamos a comenzar a hacer lo mismo con la demás masa ¡Gracias! 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 y pues bueno así es como ha quedado nuestra pizza nosotros hicimos hawaiana peperoni con puro peperoni con puro queso pues ahí ya es cuestión de creatividad y lo acompañamos con una agüita de tamarindo pues esto ha sido todo por hoy chicas las dejo para que disfruten esta receta y se animen a prepararla ahí me dejan en los comentarios que les pareció ¡Adiós! ¡Gracias!